Siete venenos que dan ganas de brogar Como puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer No existe nada en ti que yo no amé No soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien, no amé Mon amor, mi bien, no amé Bueno, esa voz que están escuchando es la misma voz mía En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que dan ganas de brogar Como puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer No existe nada en ti que yo no amé No soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien, no amé 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 Mon amor, mi bien, no amé